Mi gente de salsa bárbara con las manos arriba No hay ganas a nadie No hay ganas a nadie, no hay ganas a nadie A una a nadie le gana, se pongan a inventar A una a nadie le gana, se pongan a inventar Si esto es aletar, si esto es aletar Si esto es aletar, nueva onda viene aletar Si esto es aletar, si esto es aletar Si esto es aletar, nueva onda viene aletar Y este ritmo viene en el stand, para el escuadrón bien fin Y Nueva Oda viene en el stand, y este ritmo viene en el stand, Nueva Oda viene en el stand Buena mi Fernando Y mi gente del Tigre aquí presente, con las manitos arriba, porque no le gana nadie Y la re, 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 la re baila en la lare, y la lare, y la lare... y vete para acá, vete para acá, vete para acá, ay y vete para acá y baila en la lare Okay... Mira cómo lo bailas tú, mira cómo la gocen vos Mírala, 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 que mírala cómo baila Mírala, mírala, mírala que mírala cómo suena De savory, saint田 Y quiero ver a toda Santa Bárbara con las manitos arriba Estaba sonando el mismo sol, con este ritmo que te traigo yo En el lado estaba sonando el mismo sol, con este ritmo que te traigo yo Y aquí viene las 3 rosas, y me arranja tu cuatro, con este ritmo contagioso Corre clack, le va a boca, las 3 rosas cantando un coro que dice así Cómo no, no le gana a nadie, no le gana a nadie Y que la Russia nadie le gana, no se le pongan a inventar Cómo no, no le gana a nadie, no le gana a nadie Doven cada nadie, doven cada nadie Es que a una nadie le gana, no se pongan a inventar Este mozo a nadie le gana, no se pongan a inventar Y este ritmo que sale es mal Y la onda que sale es mal Y la onda que sale es mal Muchas gracias Santa Bárbara No le gana a nadie Bueno, muchas gracias Esto es una felicitación que estamos haciendo aquí A una nueva voz que está llegando hoy Primera vez que está actuando Y ante el público desconocido Se llama Simón Gazaneo Esa es una de las presentaciones Que tenemos allí Ahora veremos acompañados Con un big leaguer Como se le dice a Luis Onda Con ustedes Luis, aquí está Y el público también Bueno, negro Excelente trabajo que está haciendo la nueva onda Excelente trabajo Bueno, aquí está un baluarte Del Calixto Del Callao Si no es por él No estuvieran todos estos grupos aquí Se lo digo de corazón Si no es por él No estuvieran nosotros aquí Gracias a Jorge Clark Bueno, aquí está un baluarte Bueno, aquí está un baluarte